El primer puerto interior integralmente planeado en el centro del país será construido por la empresa hongkonesa Hutchinson Port Holding y la mexicana Corporativo UNE, quienes han comprometido inversiones iniciales por 200 millones de dólares en una superficie de 500 hectáreas de los municipios de Tula y Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, en donde recientemente se dio el banderazo de inicio de obras. Jorge Lecona, director general de Hutchinson Port, lo describe así. Las inversiones van a ser cuantiosas, evidentemente, porque no nada más vamos a desarrollar un puerto seco, sino que también, que es lo novedoso de este concepto, vamos a tener una zona para atender las actividades logísticas. Se va a poner aduana, vamos a estar completamente enlazados con las empresas ferroviarias, que eso era precisamente uno de los grandes retos de encontrar el sitio indicado. Pero por el otro lado, el gran esfuerzo que ha hecho el estado de tener unas conexiones carreteras muy eficientes. La ubicación donde se localizará este puerto interior, que servirá a la zona metropolitana de la Ciudad de México, tenía que ser logísticamente la mejor ubicada. Y en ello, el objetivo se cumplió luego de nueve años de estudio que llevó a la localización del terreno que cubrió dichas características. Nosotros aproximadamente nueve años, sentimos que era muy importante empezar a trabajar sobre el enlace de nuestras terminales portuarias, porque la principal carga llega precisamente a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estuvimos haciendo un sinnúmero de investigaciones en muchas localizaciones y cuando llegamos al estado de Hidalgo, nos atraparon. Ya no nos pudimos ir del estado. Hidalgo se erigirá con este proyecto como un estado con vocación logística para las operaciones de comercio exterior del centro del país. Gracias a su excelente red de comunicaciones con que cuenta, tanto en carreteras como vías férreas, lo que servirá también para la creación de un buen número de empleos directos e indirectos y el desarrollo del estado, como lo confirma su secretario de desarrollo económico, Aunar de la Rocha. Se inicia la obra del proyecto logístico más ambicioso del centro del país. Y es aquí, en el estado de Hidalgo, en donde la nueva era en materia de comercio y logística inicia. Por ello, el gobierno del estado se congratula y agradece a Hutchinson Port Holdings por confiar en Hidalgo para desarrollar lo que será esta zona de actividades logísticas que inicia con la construcción de la terminal intermodal. Esta inversión será fundamental para el crecimiento y desarrollo de la entidad. La atracción de esta inversión para el estado de Hidalgo derramará un beneficio económico importante en la región, además de que lo dotará de una infraestructura que generará una sinergia positiva para el arribo de nuevas inversiones productivas. Hoy logramos este megaproyecto, este proyecto que no favorece a una empresa solamente, que favorece a los hidalenses, que logramos destacar por la magnitud, el tamaño de lo que se va a realizar y que con ello se logrará multiplicar en toda esta región. Por eso, de verdad estoy muy contento de poder ya iniciar. Siempre salen detalles y detalles por el tamaño de la inversión. Pero hemos estado muy satisfechos de poder ser todos protagonistas y muchos miles hidalenses de lo que hemos logrado concretar en día de hoy. El puerto interior estará equipado para dar servicio a las diferentes necesidades de las empresas que realizan actividades de comercio exterior, gracias también a una zona de actividades logísticas y un parque industrial con recinto fiscalizado estratégico, como lo explica el director general de Corporativo UNE, Noé Paredes. El parque consta de dos etapas, la primera de una dimensión cercana a las 300 hectáreas y una segunda etapa de 200 más para hacer un total de 500. En la primera etapa lo que vamos a hacer es toda la infraestructura ferroviaria, accesos y servicios al parque, la aduana en el puerto interior y la terminal de contenedores. Y en una segunda y tercera etapa tenemos contempladas tres terminales más, una de líquidos, una de graneles y una de autos y pues ya el desarrollo del parque logístico. De acuerdo con los planes de construcción, en marzo del 2011 deberá entrar en operaciones la primera etapa del puerto interior de Hidalgo, con la terminal intermodal a la que servirán las empresas ferroviarias Kansas City Southern México y Ferrosur, mismas que cruzan con sus propias vías el terreno donde se ubicará el proyecto, el cual también está muy cerca del circuito mexiquense, de la autopista México-Querétaro y del Arco Norte, lo cual le da muchas ventajas logísticas. Informo desde Tula Hidalgo, Osiel Cruz, con imágenes de Humberto de la Rosa. Gracias. Gracias. Gracias.